Esta rueda en particular es muy importante porque, como todos sabemos, la música se compone de conexiones, hacer lindas conexiones con personas. Me parece que las redes de negocio todavía nos posibilitan el encuentro de manera humana. No hay otra forma de generar mejores negocios a largo plazo que poder encontrándose en una simple mesa con un café por medio. Así que, alabado sea la posibilidad de que Circular nos siga encontrando. Siento que ha sido muy lindo ver que Medellín se está volviendo en este punto, el de ser un centro para la cultura, no solamente para el país, sino para el mundo entero, pero de una forma fuerte. Y aprovechar todo este centro, recuperarlo también y que la gente de la ciudad también pueda disfrutar de la música en vivo. Hay un ambiente de fiesta, de cumpleaños, precisamente. Esto ha sido una locura, ha sido impresionante para nosotros. Estamos muy felices porque el público estaba feliz. Que sentimos la conexión con la gente, todo el equipo de Circular es increíble, es una fiesta enorme, la gente está súper receptiva. No se pierdan Circular, aún queda un día. Además, este es un espacio único, especial, diverso y muy, muy potente para conectarse con todas las personas que están acá. No se pierdan, no se pierdan, no se pierdan, no se pierdan.